Lo que está pasando en Haití es una situación muy grave y los pobladores más pobres de Haití porque los pocos ricos están o en Miami o están en República Dominicana o están algunos pocos en Francia o en alguna parte de Estados Unidos, Canadá también. Entonces lo que se está quedando allá obviamente es el que no puede salir que es la inmensa mayoría y lo que están sufriendo los ataques, las violaciones diarias de esas bandas criminales. Entonces cualquiera que esté preocupado por los derechos humanos de Haití, que se vaya a preocupar por los derechos humanos de Haití en Haití, donde ahí es que se están afectando los derechos humanos realmente. Que no venga a ser discurso, diseminario pagado por organismos internacionales, que lo que quieran que se vaya en Haití a estudiar la gravedad de la situación que está pasando en ese país. En una propiedad privada, vea, está metido atrás de Haitiano para robarles lo de ellos porque es para eso que lo hacen, es para otra cosa. Hasta el motor se le dañó, vea. Que es lo que ustedes dicen mi gente, feliz inicio de la semana. Sean todos bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Señores, acaban de capturar uno de los delincuentes principales que pertenecen a la banda de Haití. Todo el mundo sabe que el día de ayer hubo un percance en la romana, donde ciudadanos haitianos pretendían entrar a nuestro territorio a hacer una protesta, señores. Hubieron muchas cosas que pasaron el día de ayer que no salieron a la luz, ya que se convocaron un sinnúmero de personas para evitar de que esos haitianos entren a nuestro territorio. Sin embargo, hay un video que anda circulando en las redes, donde uno moreno lograron entrar, se metieron en una casa y se quedaron atrincherados. No quisieron salir. Resulta que los dominicanos que vivían en esa propiedad, en vez de comunicarle a las autoridades de que si ellos estaban ahí, salieron a defenderlos, señores. ¿Cómo vamos a salir de este problema con los haitianos? Si los mismos guardias y algunos ciudadanos se están dejando vender, señores. Si un haitiano te sirve para algo que tú lo necesites, sea que trabaje en una construcción o que te ayude en algo que sea un bienestar para ti, tú vas a dar la cara por él. Pero no todos son malos. No podemos decir que todos los haitianos se les puede pagar con la misma moneda. Hay muchos trabajadores que están ilegales en República Dominicana y los mismos dominicanos lo tapan para que no se lo lleve migración. Pero en este caso ya la vaina se está poniendo fea con lo que pasó en la romana y hay que coger esto muy en serio. En República Dominicana estamos saturados. Y hay un artículo que me dejó sorprendido porque acaba de salir la información de que hay un terror anunciado desde hace mucho tiempo por el jefe de la banda armada llamado Jimmy. Este moreno que está aquí, que tiene muchísimo tiempo controlando en Haití y ni siquiera las autoridades de Estados Unidos han podido con él, señores. Porque han hecho un sinnúmero de cosas y no han logrado su captura. Dicen que en la comunidad de Delmas, en la capital de Haití, representa una amenaza significativa para la República Dominicana, de acuerdo con el analista de los temas haitianos. El líder de la banda haitiana manifestó que sus ataques estarán dirigidos a las empresas de la élite financiera. también afirmó que los políticos y las entidades son los responsables de entregarle almas a los terroristas del Bajo Mundo. Oigan esto. Las mismas armas que ellos tienen para defenderse son los mismos policías de Haití que se las facilitan. O sea, en ese país hay un descontrol ya que las mismas autoridades se dejan comprar por los delincuentes. Y eso es lo que no se quiere en República Dominicana porque el presidente está poniendo mano dura con esto. Sale la información que dejó a todo el mundo sorprendido y es que hay un artículo que dice que van 5,488 partos de haitianos en los dos primeros meses de este 2024. Señor, oigan esto. Estamos hablando de que al mes están naciendo 2,000 y pico de haitianos en República Dominicana. Estamos feos para la foto y no podemos decir de que todos son malos porque hay muchos trabajadores que están legalmente en República Dominicana pero la gran mayoría de los que quieren venir a terror por vía de la frontera dándole cuarto a los militares vienen a hacer fechorías, señores. No todos vienen a trabajar. Los haitianos son muy trabajadores pero hay muchos que tienen mala maña. Porque hay una gran mayoría de delincuentes que se dedican a delinquir que vienen de descendencia haitiana. como este muchacho el que participó en el asalto del popular. Aparentemente, él era dominicano pero viene de una raza haitiana porque su madre, la que se hizo viral en el video, tiene descendencia de Haití. ¿Qué pasa? Con esto no queremos decir de que los haitianos son malos. Hay muchos que son buenos pero lo que hacen este tipo de cosas de humillar a los padres de la patria, colocarle pañuelos en la boca es una amenaza de que ellos son los que saben. Lograron conseguir un break, entraron al territorio, hicieron lo que iban a hacer, colocaron los pañuelos y volvieron a su territorio porque quizá no podían pasar a donde ellos querían. Como no pudieron, trataron de hacer una maldad, señores. Y todo el mundo sabe cómo es el sistema de los haitianos. Hay muchos que son maldaosos, viven de eso. Nosotros no tenemos ese corazón y por eso no queremos que entren personas a poner reglas en nuestro territorio como pretendían hacer en la romana. Se abra la frontera a favor de la militarización de la frontera que no vamos a permitir maestrarnos en otro país. Eso se acabó. ¿Hacia dónde se dirían ustedes? Vamos para el Parque Independencia. Haz un mensaje bien claro a la nación. ¿El nombre de tu locales? Ángelo Vázquez. El representante de la misma manera. Antiguo orden dominicano y los trinitarios. Estamos todos aquí juntos. ¿Cuántos miembros son? Bueno, no hay cómo contar. Compatriotas dominicanos, mi nombre es Ángelo Vázquez, máxima representación de la antigua orden dominicana. Y te hacemos este llamado para que este 5 de noviembre salgas con nosotros a defender la dominicanidad, a defender nuestro futuro. Nosotros los dominicanos estamos siendo asediados por los políticos traidores y por los haitianos que pretenden mancillar nuestro país como si nosotros fuéramos lo que necesitamos de ellos y no ellos de nosotros. por eso es hora de que la dignidad del pueblo dominicano sea respetada. De que nosotros, los dominicanos, demostremos de que llegamos para quedarnos. Te invitamos a esta marcha pacífica este 5 de noviembre en el monumento de Santiago a la una en punto donde miles de personas marcharán junto a nosotros. ¿Para dónde vamos? No vamos a hacer ninguna marcha en el territorio dominicano. Si ellos quieren una guerra cumplida lo van a tener porque nosotros los dominicanos vamos a defender nuestro país. ¡Gracias!